pero realmente esto no es exactamente monotipo porque monotipo sería solamente una impresión pero es parecido a un monotipo, que sería como el nombre más correcto yo creo de estas técnicas, mira que bonito es un poco jugar con la pintura, no sé, echar algún color más voy a liarme la manta a la cabeza, como estas son pruebas que he ido haciendo voy a liarme la manta a la cabeza y voy a echar amarillo ala mira que interesante remolido yo casi que lo dejaría así y voy a hacer lo mismo con el último griego que me queda en esta ocasión lo voy a vencer otra vez primero voy a echar un poco de negro también es que si ya te indica algo, ya te indica algo, hay muchas maneras para hacer funcionar la pintura si tenéis tiempo cuanto más pintura veáis de la gente pues mejor hay verdaderos maestros, bueno hay artistas que hacen virguerías en la expresión y descubren pues sensaciones nuevas manipulando la pintura un poco escuchar siempre de lo que te está diciendo hasta que punto es coherente o puedes bailar voy a hacer ya la impresión mira si me gusta ya es que me gusta más así que con impresión pero bueno bueno vamos a sacrificarlo todo por soltaros y por que veáis cosas y lo vamos a hacer así yo creo que mucha información mucha información no sé si este nos faltaría habría que darle vuelta mirarlo así es más interesante necesitaremos como un horizonte para poner las figuras creo que así voy a poner el horizonte por ahí y ya le da como un poco en efecto lo voy a dejar secar bueno, a ver si esto os ayuda espero que os haya gustado no es más que jugar un poco con la pintura a ver lo que sale para soltaros porque veo que en los abstractos que me traéis hay poca fuerza o está como todo muy lavado como que no hay una construcción de composición en fin, a ver lo que podéis hacer ya esta semana os cambio de ejercicio no porque no me interese porque es un ejercicio que yo quiero seguir haciéndolo personalmente porque estoy a mitad de una serie pero bordaros, porque no os aburráis y que tengáis variación ya el siguiente vídeo va de otra cosa tenga mucha suerte y a ver lo que presentáis